Uno de los equipos del Instituto Volcanológico de Canarias ha podido filmar hoy un verdadero tsunami de lava, impresionante velocidad y de borde del canal lávico. Los científicos del Instituto Geológico y Minero de España, Juana Vegas y José Mediato, nos describen cómo se van sucediendo episodios de reactivación de la salida de lava, con incremento del volumen emitido, que producen desbordamientos espectaculares en los cambios de pendiente. Está cayendo una nube de piroclastos y ha cambiado la orientación de movimiento hacia el mar oeste y no puede caer. La emisión de lava prácticamente ha parado, ha desbordado, ha habido un momento de desbordamiento y se ha parado prácticamente y está tirando piroclastos con alguna onda de choque. Se vuelve a activar el centro de emisión del lava. Justo en la parte más inferior del derrame se ve como de nuevo la lava vuelve a avanzar por esa pequeña zona de replano y pensamos que la alimentación de un tubo volcánico rebosa toda esa parte y vuelve a caer por uno de los canales del lóbulo de derrame que había utilizado anteriormente. Cada vez avanza más y se produce una expansión hacia los laterales de ese canal. Vienen pequeños pulsos que se vuelven a refundir y dejan como una especie de bolas de acreción que finalmente acaban fundiendo y vuelven a descender a las partes más bajas de esta zona de Takandev. Se producen frentes de derrame en cada ruptura dependiente de esta ladera del camino. Se producen frentes de derrame en cada ruptura dependiente de esta ladera del camino. Ahí se va viendo como ese bloque errático hunde y va formando esa bola de acreción. Ahí se ven un par de ellas. Zona de Takande. Emisión de lava a una velocidad de varios metros por segundo. separado por unos libis de 20-30 metros de espesor y altura de 5 a 6 metros. Estamos en la carretera de Takande y justo la reactivación de las coladas hoy día 14 nos muestra los efectos directos del aumento del caudal del flujo de lava. También podemos ver los efectos en la vegetación. Los pinos del pino canario que está próximo lo que tienen son sus agujas y los bordes de todas las acículas desecados del calor y del efecto de los gases de estos días. Reloques erráticos de 5 a 6 metros. Velocidad superior a los 3 metros por segundo. Velocidad superior a los 3 metros. 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 Velocidad superior a los 3 metros.